Mi nombre es María y yo les estaré hablando sobre por qué las cebras no tienen búlceras de Robert Sapolsky. Y estaremos hablando un poco sobre el capítulo 18. Entonces estaremos hablando sobre el capítulo 18, cómo controlar el estrés. Este libro se trata sobre el manejo del estrés y cómo influye el estrés en nuestras vidas y cómo podríamos manejar el estrés para que no influya tanto en nosotros. Pero yo les estaré hablando, como ya les he dicho, sobre el capítulo 18. O sea, no les estaré hablando sobre el libro completo. Bueno, en este capítulo el autor nos habla sobre varias cosas que podemos llevar a cabo para manejar el estrés y para que éstas mejoren nuestras relaciones personales, para que tengamos un mejor sueño, por ejemplo, para mejorar nuestra autoestima, entre muchas otras cosas. Muchas veces no hacemos nada para mejorar el estrés, nuestro estado de ánimo o nuestras relaciones sociales. Y muchas veces nos quejamos de que hay algo malo en nuestras vidas, pero en realidad no ponemos de nuestras partes para mejorarlo. Ahora les hablaré un poco, ya entrando en lleno, sobre algo que destaca el autor en una observación entre el hábitat de algunos animales. Claro, poniendo ejemplo en esta observación sobre su vida y el día a día. Estaremos hablando sobre los babuenos y el manejo del estrés, enfrentarse al estrés, casos con éxitos, automedicación y síndrome del dolor clórico. Aumentar el control en residencias de ancianos. Estos son los cuatro sistemas que yo les estaré hablando. Bueno, continuamos. Los babuenos y el manejo del estrés. Resalto que los babuenos son un tipo de primates, como vemos en la imagen. Aquí el autor nos habla un poco sobre su vida. Primeramente el autor nos habla sobre el descubrimiento en la vida de estos individuos. Y es que los machos con personalidades bajas en glucocortioides tenían más probabilidad de mantener un rango superior durante más tiempo que los machos con un perfil de alto glucocortioides. Disculpen la palabra, es que está un poco complicada. Lo que significa que un primate anciano con un perfil superior en su vida, a partir de aquí sería un poco más trágica. Por ejemplo, los babuenos en su juventud no eran tan destacados como ahora lo son. Y someten al primate anciano a humillantes demostraciones de dominio, lo que causa que el anciano se desplace por la sabana y se une a otra manada. Pero esto representa un gran riesgo para el primate anciano. Para el primate anciano, es mejor estar lejos en una manada desconocida que estar cerca donde se le permitan envejecer plácidamente. Pero, ¿qué nos dice el autor con esta cita de primates y su estado de estrés a lo largo de su vida? Bueno, pues, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿el estrés es nuestro enemigo? Bueno, no en realidad. El estrés, como un semáforo en rojo, el problema es que si mantenemos por tanto tiempo este semáforo activo, el estrés se convierte en algo crónico. Y aquí comienza el verdadero problema. Y lo que nos lleva al título del libro, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Si no sabía, las cebras le pueden pasar por un peligro para ser, bueno, más exacta. Después de la cebra huir del depredador, vuelven a pastar tranquilamente, como si nada hubiera corrido. Esos animales no piensan en cuándo va a volver el depredador, a qué hora volverá. Simplemente cuando se sienten en peligro, huyen, y luego que se sienten más a salvo, vuelven a su estado normal. Y creo que fue por esa razón que el autor le puso el título al libro. Así que seamos un poco como las cebras, controlemos el estrés. El otro subtema es enfrentarse al estrés, casos con éxitos. Este subtema del capítulo 18 me pareció muy importante, porque de cierta forma nunca nos imaginamos cómo es pasar por una situación crítica, y cuando vemos a otras personas pasar por este momento, por así decirlo difícil, nos preguntamos, ¿cómo lo hace? Si fuera yo no pudiera. Y nos cuestionamos tratando de armar el rompecabeza. Pues Robert Saposti nos revela datos curiosos e interesantes de estas situaciones. Un dato que me pareció importante es cuando nos vemos bajo mucho estrés, donde no podemos controlar lo que nos pasa o pasará, donde no podemos o no sabemos retroceder. Y me pregunto, ¿cómo se siente nuestro cerebro bajo tanto estrés? El autor nos dice en uno de sus ejemplos, y citó de una mujer embarazada a la hora del parto, que está bajo estrés, pero este tipo de estrés, por así decirlo, es un estrés reducido. Lo que nos dice el autor, es que hay actividades como técnica de relajación, que ayudan a calmar el dolor y a pulsar el estrés que sienten las mujeres en este momento. También nos dice que la repetición de estas actividades u otras relacionadas, modifica la relación entre la conducta y la actividad de la respuesta al estrés. También algo que no puedo dejar de citar, es que el autor nos habla del estrés y los niveles elevados de adrenalina, y nos dice que el funcionamiento de la respuesta al estrés se modifica con el tiempo. Esto nos lo explica mejor con un ejemplo de unos soldados, cuando hacen su primera práctica para aprender a saltar en paracaídas. Bueno, también otro subtema que nos habla del capítulo 18, es la automedicación y síndrome del dolor crónico. Nos preguntamos, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor crónico, ¿qué es? Antes de hablar de automedicación, vamos a hablar un poco sobre esto. El dolor crónico, entiendo, según lo que nos habla el autor, que es un tipo de dolor que se repite o persiste en un periodo determinado. También nos preguntamos, ¿cómo funciona nuestro cerebro cuando padecemos este dolor? Bueno, pues Roby Sapolsky nos habla, que el dolor crónico es un debilitador activo. También menciona las neuropatías diabéticas, el aplastamiento de las raíces de los nervios medulares, las quemaduras graves o la repercusión tras una operación. Esas pueden ser muy dolorosas, lo cual plantea un problema médico. Ya que suele ser un poco difícil administrar suficientes fármacos para controlar el dolor sin crear una adicción o riesgo de sobredosis. Y es aquí cuando nos habla sobre una investigación que se hizo y se planteó la idea de qué pasaría si un enfermo se automedicara, un enfermo de dolor crónico. Bueno, lo que nos dice el autor es que si el paciente se le permite el control y sabe que los medicamentos están a su disposición, para cuando el dolor aumenta, este suele volverse mucho más manejable. Esta investigación, aunque nos parezca algo extraño, sí tuvo mucho éxito. Bueno, también ya para finalizar, no podríamos dejar pasar un punto que mencionó el autor y es aumentar el control en residencia de ancianos. Bueno, este tema del capítulo 18 me pareció interesante porque muchos jóvenes como yo vivimos con nuestras abuelas y a veces se nos hace un poco difícil entender o tratarlos a nuestros abuelos. Pero en este caso, el autor nos habla de las residencias de ancianos y el manejo del control. Algo que puedo decir y me pareció sumamente importante es como los ancianos ante un agente estresante tratan de enfrentarse a él y de resolver el problema, lo cual es sorprendente porque una persona envejeciente tiene un estilo menos activo y asertivo que los jóvenes a la hora de enfrentarse a situaciones desagradables. Bueno, el autor nos dice que es una investigación que se realizó con un grupo de ancianos en su residencia. Se demostró que el aumento moderado de control tiene efectos saludables. También en algunos de estos estudios se tomaron medidas fisiológicas que demostraban cambios como la reducción del nivel de glucocorticoides o el aumento de la actividad inmunitaria, lo que revela que el control y la capacidad de predecir son útiles en la salud de ancianos. En conclusión, este capítulo el autor nos menciona cuatro pasos. Estas menciones están sustentadas, claro, por los ejemplos y las observaciones que se hicieron. Y son las siguientes. Hubo algunos pasos que me parecen muy importantes destacar. Uno de estos es el ejercicio. El autor nos habla de cómo esta actividad mejora nuestro estado de ánimo y que cuando estamos estresados nuestra autoestima cambia y esa actividad nos ayuda notablemente. El segundo es la meditación. Esto nos hace sentir mejor con nosotros mismos y también hay una conexión interna. El tercero es el apoyo social. El vivir en un ambiente en el cual te sientes apoyado, querido y seguro. Esto me parece muy interesante ya que una persona que se siente segura o crece con relaciones sociales muy buenas puede desarrollar mucha seguridad y su personalidad y estado de ánimo mejoran notablemente. El último es la religión y espiritualidad. Nos dice que esto contribuye en una buena salud y que se ha demostrado que el tener fe ayuda a que no nos den enfermedades. También no puedo dejar pasar un video que me pareció de suma importancia y se titula La receta para el estrés de Redespunset. Algo que menciona este video es que el estrés es uno de los principales protagonistas de nuestras vidas modernas. Sin embargo, el estrés forma parte del desarrollo evolutivo que nos ha permitido mantenernos vivos ante los peligros constantes de la naturaleza. Bueno, pues también Pucet nos dice que para manejar el estrés hay dos factores y es si creemos que podemos hacer algo para mejorar el estrés o si no creemos que podemos hacer algo. Este video me pareció que tiene relación con la lectura ya que nos habla de varios casos de estrés y mejora que se han investigado para manejar y gracias a esto se evidencia que sin estrés no podemos vivir. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.